Música Un aplauso a Juan María Flaverso que está con nosotros Hola Juan Bienvenido Toma asiento por favor Bueno, va a ser una charla en voz alta porque los dos tenemos algunos problemas auditivos Bastante Graves Vos por el ruido de los motores Yo por los auriculares de Relatar Fútbol Me hubiera gustado que sea por el ruido de los motores Pero bueno ¿Cuántos años con los auriculares? Casi 12 años con auriculares puestos con la voz ¿Pero vos te cuesta realmente escuchar? ¿En serio? ¿Tenés problemas de audición? Yo lo que pasa, yo me escucho más yo que vos O sea, a mí me rebota lo que yo digo a mí Entonces parece que estoy gritando y en realidad no sé si estoy gritando o no Pero bueno, hay mucha gente que cree que yo grito y soy malhumorado y en realidad soy sordo Ese es este Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de tu vida, Juan La verdad es vamos a empezar diciendo esto muy cortito He tenido la suerte de conocerte un poco más en profundidad que muchos que están viendo el programa y hay una imagen de vos que no condice con lo que sos No sos tan malhumorado La gente te tiene miedo pero no sos tanto Lo van a ir viendo a medida que vayan observando los saludos, los amigos y la gente que lo quiere a Juan María Traverso Contame de Ramallo Empecemos por el principio de esta historia Ramallo era Ahí vivían mis viejos Y yo en realidad vivía ahí hasta los 5 o 6 años que después nos vinimos a vivir a Buenos Aires por un problema en aquella época por los colegios no había colegios no se podía estudiar y entonces nos vinimos a Buenos Aires pero por supuesto yo seguí permanentemente ligado y de hecho tengo mis amigos allá y demás ¿Vos nacés en Ramallo o no nacés en Ramallo? No, yo nací en Buenos Aires accidentalmente porque justo mi vieja y mi viejo vinieron a Buenos Aires Sí En aquella época Ramallo está a 200 kilómetros de Buenos Aires pero en aquella época se tardaba un día vos tenías que ir de Ramallo a Recife por una ruta de 3 metros la ruta 9 no estaba ¿Un día para hacer 200 kilómetros? Sí, sí, claro pero bueno ellos vinieron a Buenos Aires y nací yo decidí nacer acá y listo Juan tus padres después me vas a hablar un poquitito también de ellos pero vamos a ir viendo algunas imágenes de Ramallo de tu infancia en Ramallo esto es Ramallo hoy ¿Qué recuerdos quedan aún en tu cabeza del Ramallo tuyo del de Juan María Traverso Pequeño? Y yo la verdad que los recuerdos son buenísimos mi familia es muy grande o sea mi viejo tenía 11 hermanos más y entre todos y entre todos eran una cantidad de primos éramos una cantidad de primos tan grande que entonces se juntaban todos acá esta es la casa de mis abuelos anda contándome un poquito esta es la casa de tus nonos de tus abuelos sí esta ajá ¿aquí jugabas por ejemplo? acá yo pasé mi infancia junto a ya te digo más de 40 primos hermanos con una diferencia de edad muy grande y demás los recuerdos míos de chicos son buenos son buenísimos este obviamente no teníamos los juguetes que hoy tienen los chicos ¿y a qué jugabas con tus 40 primos por ejemplo? o con la mayoría yo recuerdo que tenía un jeep a pedales este y había de esos 40 había 10 que estaban en condiciones de andar en esos autitos a pedales después había más grandes y había más chiquitos ¿pero para había varios jeeps a pedales? no, no yo tenía el mío bien ya preparado el jeep tocado no lo he cruzado pero este después no el otro tenía un triciclo y se hacía se jugaba simplemente porque no había más que eso y eso era una era todo un lujo ¿no? porque juguetes este eran eran pocos los que había sí y y la infancia mía fue bárbara la verdad que fue espectacular y después ya cuando me vine a a Buenos Aires este también vine a vivir que vivo en la actualidad en Bécar sí que era un pueblo y sigue siendo este de hecho todavía muchos de mis amigos de la zona siguen viviendo ahí tus padres eran trabajadores tenían su oficio cuando eras chiquitito en tu infancia ¿a qué se dedicaba tu papá? mi viejo todos tienen o sea todos yo creo que toda la gente tiene una pasión por algo sí bueno él era un apasionado de trabajar y su pasión dentro de eso era la agronomía se recibió de agrónomo a los 22 años y automáticamente se dedicó a su profesión y trabajó y le encantaba trabajar y trabajó hasta el día que falleció ¿y tu mamá? mi vieja trató de educar a mis tres hermanas y a mí con mis hermanas lo logró bastante conmigo y también se ocupaba de su madre o sea era de su casa no era más de casa ¿sabes que a mí me encanta poder volver hacia la infancia de ustedes de los grandes ídolos del deporte porque allí hay algo poco conocido y creo que ahí está la génesis o el comienzo o la semilla de lo que ustedes terminan siendo porque vos me estás contando que vos jugabas con un jeep a pedales y qué sé yo no sé si eso en algún aspecto no tiene algo que ver con lo que terminaste siendo ¿crees que hay una conexión o fue pura casualidad como todos los chicos juegan o jugamos con un autito a pedales cuando somos chiquitos? no yo creo que a esa edad a todos los varones les gustan los autitos o lo relacionado a eso y a las nenas les gustan lo relacionado a las nenas sí pero la enfermedad mía por el automovilismo arrancó a partir del día que me di cuenta que empecé a hacer cosas no normales en esa época mis tíos tenían autos los modelos 40 los modelos 35 que vos ponías la llave en contacto y le dabas al botón para que arranque si no tenía la llave vos con el botón lo ponías en cambio y andaba con la batería y yo empecé a hacer eso y cuando se le acababa la batería a uno agarraba el otro y así hasta que me agarraban a mí pero y hacía cualquier cosa con tal de que me lleven a dar una vuelta y yo pudiera ir sentado manejando y así hasta hasta que empecé a correr quiero que empecemos a recorrer tu vida a través de amigos nos vamos a ir muchos años atrás a tu infancia aquellos verdaderos amigos del corazón quiero que los compartamos cuando estaba ahí la había picada había había de todo viste la que hacía bien bien era venir a fondo por la avenida y doblar en la esquina frente a los Andes esa le salía barba por más que alguna vez también se subieran los coltadores y todas esas cosas pero esa la hacía bastante bien cuando corría por ejemplo con mi viejo me han contado que largaban de acá desde justamente de acá de la esquina de acá del kiosco y una vez para que mi papá le gane llenó el auto lleno de bolsas con maíz para que vaya más y más pesado y bueno en una esquina derrapó un viejo y se metió adentro de una cuneta pero enseguida pararon y sacaron el coche porque era así sacaban el coche y seguían corriendo y hasta llegar nuevamente que era la largada y llegada en el mismo lugar antes que empezara a correr venía a ramallo y el comisario le hacía dejar el auto en la comisaría y los sábados hacía operativo hasta que llegaba él cuando llegaba él le secuestraba el auto y lo largaba a pie entonces tenía que agarrar y venir a llevarle la carta al padre para que le preste el auto al padre así que estaba medio viste mandaba tan sueltito mira que foto Juan que foto esta de donde viene el tele contame esta foto después me contás un poco de tus amigos también y esta es en esta es en Viedma en una vuelta de tu mismo carretera el que está a mi derecha es el ruso Marinkovich al lado de Marinkovich está Raúl Oscar Rodríguez que también corría todos amigos todos amigos ¿corrías con ese burro o tenías auto Juan? no ese era el de Marinkovich si Juan contame de ellos de los que estaban recién dándonos algunas anécdotas tuyas que te fuiste a la cuneta ya hacías lío de chicos ¿eh? si pero había muy pocos autos en esa época que hablan vos fijate que que hablaba último este se llama igual que yo Juan Marino Juan Marino este él no vivió eso porque yo corría con el padre de él este y hacíamos todas estas cosas pero eh había muy pocos autos no había el peligro que vos decís este la gente se puede imaginar que uno hacía estas cosas con el tránsito de hoy la realidad es que no no había nadie entonces este jugábamos apostábamos en realidad más que jugar apostábamos quien frenaba último por ejemplo quien frenaba último hasta donde y por ejemplo está el club los andes que está una cuadra antes de la estación si entonces este iba un testigo un veedor si que verificaba la velocidad que vos llegabas a la esquina del club si el que llegaba más rápido a la esquina del club vos tenías una cuadra nada más para frenar porque tenías el monumento San Martín adelante si no te metías contra el monumento San Martín y el que llegaba más rápido a la esquina ganaba la puesta o sea y a cuánto llegaba a esa esquina y llegábamos a 160 150 kilómetros y a veces este bueno el padre de él este se llevó el monumento este yo también eso mismo lo hacíamos este no lo mismo no este para que te des idea de la época que yo hablo también se jugaba la vuelta a la manzana del club pero con un sulky con un sulky con un caballo y un sulky y el que el que lo hacía más rápido la vuelta a la manzana también ganaba la puesta obviamente había que dejar descansar el caballo estaban los que verificaban a ver si el caballo estaba descansado porque este el primero obviamente tenía la ventaja de que el caballo estaba descansado entonces el que iba después este hasta tanto no viera que el caballo estaba totalmente descansado no porque y el dueño del caballo decidió ser el último dijo yo para este que no haya sospechas de nada y último no había ningún tipo de reglamento de nada simplemente era dar la vuelta y él tenía un rifle de aire comprimido en el abajo del asiento del sulky y cuando le tocó a él sacó el rifle sin balín no simplemente con el ruido le tiró al caballo y el caballo salió fondo este y antes de llegar a la esquina le tiró otra vez y por la esquina del club después de dar toda la vuelta pasó el caballo con las varas el eje y las ruedas nada más o sea el resto lo desarmó a patadas en la cuadra de atrás ¿y el dueño? y quedó también Juan quiero que sigamos compartiendo tus amistades que lindo que puedas volver hacia atrás con tu con tu imaginación hacia ese momento donde te vas a encontrar con estos otros dos personajes que estaban felices de poder hablarte en este programa especial para vos mirá él me dice che gallego mirá que me gusta tengo ganas de correr que sé bueno vamos caramba digo tener este auto para correr el asunto de mi viejo quien lo convence no don Juan no quería que corriera no cualquier cosa menos correr quería que fuera ingeniero como él no pero este ingeniero cualquier cosa menos ingeniero y bueno había que convencerlo y ahí lo largamos a mi padre mirá Juan hablaba con el padre que sería mejor que tu hijo este corra de vuelta en un circuito y no que ande acá a las carreras en el pueblo en cualquier ciudad que más peligroso y le dio el ok para empezar a correr este fue el primer auto que corrió Juan María este tal cual lo ven ahora salvo alguna pequeña modificación pero era exactamente igual que te produce ver este auto que te produce ver este auto ahí paradito mirándote de la voz y ese este auto llegar a subirme y correr en este auto fue mucho más complicado de lo que decía Marito Marito García era obviamente el que empezó corriendo con este auto mejor dicho este auto lo corrió Andrea Vianini Carlos Pairetti García Bea Marito García y por último este en esa época este lo corrí yo y para mí llegar a correr este fue y casi imposible mi viejo mi viejo no le entraba en la cabeza que yo quisiera correr en auto y en un pueblo como Ramallo donde prácticamente todos trabajaban en relación porque el que tenía el campo con la semillera con este con el dueño de las máquinas o sea todos trabajaban y tenían relaciones de trabajo de alguna manera entonces mi viejo a todos los que me podían dar una mano a mí para ajustar la plata para correr tenía alguna relación comercial y lo frenaba si vos lo ayudás a este chico que corra no trabaja más conmigo así que era una contra total este pero bueno al final ¿por qué se negaba tanto tu padre si veías que si veía me imagino que vos desde chico jugabas a la frenada frente al club corrías con el sul y que haber coronometrado quien llegaba antes no se enteraba no se enteraba pero se daba cuenta que te gustaba ¿por qué crees que se oponía? yo tenía una diferencia muy grande de edad con mi viejo eso en algunas cosas era 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 una contra mi viejo se casó a los 47 años y entonces este teníamos tanta diferencia que era más mi abuelo que mi viejo ajá y él no le entraba en la cabeza que yo pudiera querer correr en auto él suponía que yo tenía que seguir lo que él estaba haciendo que le había llevado toda su vida este y que yo tenía que continuar este trabajando en el campo este trabajando en Finplasto que era una empresa que él fundó este en aquel del año que se yo y yo quería correr en auto entonces me decía pero ¿para qué quiere correr en auto? no, no es para qué no es porque quiero correr quiero correr era difícil de explicarme mi vieja no se metía no se metía ni a favor ni en contra ni a favor ni en contra exacto supongo que estaba más a favor de mi viejo porque no tenía ganas de sufrir claro pero bueno las cosas fueron de tal forma que el día que empecé a correr mi viejo empezó a conocer la Argentina porque conocía Ramallo Buenos Aires los pueblos cerca de Ramallo tenía claustrofobia por lo tanto nunca jamás anduvo en avión ni se subió ni viajó así que que yo corría en auto terminó conociendo la Argentina porque empezó a ir a las carreras empezó a seguir los grandes premios y mi vieja también entonces ¿sabes Juan? que me has dejado como si estuviésemos estuviera yo junto con la gente leyendo un libro viste ese capítulo uno cierra y termina y me deja con muchas ganas de empezar el capítulo dos que es el próximo bloque y ya nos metemos en el inicio en el automovilismo tu inicio en el automovilismo y hay muy lindos mensajes recuerdos y anécdotas de amigos tuyos también ¿qué cosas crees que el dinero no puede que no puede comprar el dinero esas cosas que tienen otro valor para vos ¿cuáles son esas cosas? el dinero puede comprar prácticamente todo hay algunas actividades varias una es el automovilismo que el verdadero corredor de auto necesita el dinero para armar el auto pero no para él porque el verdadero corredor el que yo conozco de cuando yo empecé con un automovilismo que era muy diferente al actual tenía más posibilidades de no volver que de volver entonces ¿para qué quería la plata para el futuro? ¿a qué le llamas volver que no volver a nadie? a que te matabas era muy raro encontrar un corredor que corría en función de ganar plata o con eso poner un negocio cosas por el estilo el corredor era en esa época de la década del 70 hasta casi el fin del 80 los accidentes eran comunes eran permanentes entonces todos los que corríamos teníamos más la preocupación de volver de cómo ganar y volver que de si te sobraba plata o no claro entonces el dinero para el corredor de autos para ese corredor de auto el dinero no está en el primer lugar porque todos acá copiamos este cosas como que primero la salud después la plata la realidad es que vos ves que la gente en nuestro país piensa primero la plata después la salud o ustedes hacen la broma de la salud va y viene sí este entonces el corredor ese corredor pone primero su persona y después la plata o sea lo más importante que tiene es el mismo y él lo que hace es administrar su propia vida arriba de un auto corriendo con una cantidad de peligros y riesgos que hoy han desaparecido en un 90% contame de esos inicios en el automovilismo ya me das una entrada que que me deja este en algún aspecto tiene algo de épico porque me hablaste iba y volvíamos poco era como una batalla yo era yo no podía correr hasta no tener registro hoy puede correr un chico de 15 años con la autorización del padre o más chico antes no entonces yo iba a las carreras y cuando empiezo a ir y me empiezo a meter digamos dentro del ambiente yo veía los corredores y yo soñaba decía cuando podré estar acá y los días antes las noches antes de las largadas de las etapas o de los grandes premios o las carreras las vueltas tradicionales del TC todos los corredores estaban tomando café whisky fumando si otro tipo no duermen estos son de otro planeta se divertían con tabanchistes yo tengo que venir acá decía y ¿sabes por qué no iban a dormir? porque no podían dormir yo cuando entré dije bueno me voy a dormir me fui a dormir mañana largo mi primera carrera porque estaba descansado no me podía dormir tenía un cagazo infernal primer pito y bajé y estaban todos no te fuiste de mí ni volviste claro digo ¿qué voy a hacer acá? y no no podías dormir este y de hecho este muchos de mis amigos este tuvieron accidentes y graves y y todos esos accidentes indefectiblemente vos decís vale la pena seguir corriendo ¿hasta dónde se justifica hacer esto? no corro más a los 10 minutos eso te pasaba y seguía y no es que vos subestimas o o sos este de otro mundo de otro planeta que no le das importancia que acabas de perder un compañero un amigo este no no pasa por ahí este pasa porque vos tenés la posibilidad de hacer algo que te apasiona y de administrar lo más caro de todo que no es la plata es la vida es la vida este levanto o me mando a fondo y la decisión es tuya raya con la locura o sea gracias con la locura claro porque vos explicar esto no es fácil para que mucha gente diga a estos tipos le falla bueno también hay que se tira en un paracaídas este hay muchas formas de tirarse en un paracaídas vos te podés tirar sabiendo con la seguridad que apenas salís del avión se abre y podés decidir abrirlo este a 100 metros de altura yo quiero que vayamos a encontrarnos con alguien que ha sido muy importante en tu carrera automovilística y me has dejado picando en los próximos bloques lo voy a charlar con vos el final la última etapa de vos como piloto que creo tiene muchísimo que ver por cómo terminaste manejando y corriendo con esto que me estás contando con esta parte épica del automovilismo donde salían varios y no sabían cuántos regresaban al motorhome quiero que le prestes atención porque creo que esta persona ha sido muy importante en tu vida Juan se trajo este auto acá y bueno yo era uno más de los ajusta tuerca empezamos a ir a las carreras éramos poquitos y traversó de piloto se ganó el 25 de mayo y bueno ahí empezó el boom de la carrera después las pocas carreras de haber ganado fuimos a la barría a correr y por ahí se acercan dos personas que uno era el polaco el seguidor trabajador de cabalini que para nosotros eran y le dice ¿vos atraverso? dice ¿te une algún contrato con Renault? no dice el auto es mío y ven y corra dice ¿no querés correr el auto de Radazs el domingo que viene? y bueno nunca vinimos tan rápidos a Ramallo cuando teníamos que acá si nos morí como estar acá correr acá y que te venga a buscar en su Ferrari para ir a correr esto ocurrió el domingo el lunes estaban los dos acá el flaco vino con una gorra ahí viste calladito entonces le digo está este auto con un motor experimental que no es potente como el otro le digo si a vos te interesa y dice sí bueno sí dice no hay problema bueno entonces ahí nomás arreglamos y se hacía la vuelta de salto entonces debutó con nosotros en la vuelta de salto flaco por ahí salimos a las pistas anda preparándote ponete en peso y demostrar que todavía estás vigente y que seguís siendo el número uno el polaco arce con el polaco hicimos lo último que hicimos va hicimos él hizo el motor de un chevrolet y yo lo conozco él me conoce muy bien yo lo conozco él también yo sé que le lleva un tiempo determinado y la actualidad no le da ese tiempo entonces empiezo a correr el motor no funcionaba todo lo bien que tenía que funcionar pero estaba dentro de lo previsto y el polaco este ni se calentaba todo el resto del equipo decía porque no cambiamos de marca que el chevrolet que esto que aquello yo bueno armemos otro auto y él siguió solo se dejó de hacer el motor mío siguió trabajando un año y medio después lo terminó un año y medio terminó el desarrollo de ese motor y hizo varias copias que hoy las está alquilando en el turismo carretera pero el motor original lo tiene está ahí y cada tanto me manda estos mensajes me dice está listo el motor y él fue muy importante también ¿no? y cuando él apareció claro cuando él apareció que contaba Guerrina Guerrina le decimos una que hablaba antes que habla el pedo porque pero bueno este un gran amigo mío él me acompañó en yo no sé si fue esa primera no esa no la primera carrera con el Ford me acompaña un día él nunca jamás había andado en el auto de carrera y el acompañante mío de 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 todas las carreras no había podido ir así que el polaco me dice vos tenés alguien que te pueda acompañar porque sí y le digo a él a Buna le digo el domingo corres conmigo bueno jamás había andado en el auto de carrera nunca no y trabajaba con el equipo con todo pero nunca se había subido así que se subió el el sábado hicimos unas tiradas que se yo y le digo no va bárbaro al pelo al otro día largo largamos y era la vuelta de de Santa Fe una de esas que tenía 150 kilómetros cada vuelta sí y veníamos ganando peleando la carrera con los hermanos Suárez sí habíamos largado juntos el que iba adelante iba ganando así que íbamos adelante de nosotros después pasaba él chupado una vuelta dos vueltas tres vueltas y cuando íbamos en la última mitad de la última vuelta se me corta el cardán a mí calcular que hacíamos un promedio de 250 240 eso significa que los dos autochupados del año 73 4 viajaban a 270 280 270 chupados empujándose y el Ford por la línea que tenía tendía a levantar vuelo o sea que había momentos que había que levantar porque se levantaba se despegaba que esto es lo que no se podía explicar porque la gente no lo podía entender por supuesto cada vez que hacía así y se empezaba a correr decía listo acá partimos ustedes sentían que levitaba el auto sí sí aparte el cuenta vuelta te marcaba que se enroscaba el motor porque quedaba en el aire bueno este se corta el cardán después de andar dos horas o tres a un promedio como el que te digo la impresión que te va dando es como que no vas tan rápido esto es lo que le venía pasando a a Buna entonces había una arboleda dejo ir el auto los suaves siguieron y yo dejo ir el auto que no le envió hasta la arboleda para ir a la sombra iríamos 80 90 70 tiro el auto al pasto para él estaba parado el auto y abrió la puerta y se bajó se bajó un paso dio de unos 20 y pico de metros perdió los zapatos para él estaba parado por eso pedido que habla como si pobre Buna mirá y encontrate con este otro personaje y que creo que también es muy importante por la admiración que vos tenés creo hacia él mirá cuando un jugador de fútbol de la casa va directo a jugar en primera y se destaca en primera porque tiene el doble de virtud porque no hizo el aprendizaje ese de hacer las divisiones inferior él hizo eso él saltó a la primera directamente y nunca desentonó nos llevaba por delante a todos los veteranos de la categoría así que no nunca desentonó hacía poco que corría y me tocó dos o tres veces me chocó dije flaco la próxima vez que me toques te agarro en el medio de la puerta y te saco fuera del circuito y vamos a alargar a Mendoza creo que el mismo Mendoza se lo había dicho en el autódromo de Mendoza y doblamos la primera curva para la izquierda y el flaco me toca en la primera curva me agarro entonces me quedé atrás lo busqué y cuando estaba doblando para el otro lado la agarré en el medio de la puerta y lo traje en el circuito ser un buen piloto que es el como es el flaco no es solamente andar rápido hacer buenos tiempos y ganar carreras también es no equivocarse no cometer errores vos fijate que el flaco no era un tipo de hacer trompos de irse afuera del circuito de hacer nada él andaba dentro del circuito bien y ganaba muchas carreras y rápido va a ser muy difícil que alguien gane tantos campeonatos y tantas carreras como ganó el flaco en todas las categorías porque tenía la ductividad de ser un buen piloto en todas las categorías hasta fue a correr a Europa y andaba bien en monoposto Raco lo que te puedo decir que ya lo sabés que sos un grande que le dejaste muchas enseñanzas al automovilismo este deporte que tanto queremos que te quiero y que te admiro un gran abrazo que se llevó el corazón Cupeiro vos sabés que Gallego fue el responsable de terminar con una época del automovilismo y arrancar con una nueva o sea él fue el que hizo el quiebre con un auto que se llamaba el Chevitú que apareció un día a correr contra las Coupés de TC y la tradición se le reía o sea decía que va a hacer con esto porque la Coupé que el chasis que esto que aquello y Gallego Cupeiro con ese auto cambió la historia del automovilismo y es verdad yo lo tocaba pero le pegué a pena me las devolvió en una me devolvió todas las que yo le había hecho bueno lo viste venir que te venía a sacar no yo pensé que era digo me va a pegar pero me va a pegar ahí nada más no me pegó me sacó me sacó del autódromo entonces yo me hacía el box a esperarlo ¿te fuiste a esperarlo? me senté a esperarlo que él siguió yo abandoné enojado enojado y viene y me dice que te va a enojar y no le digo pero Cupeiro me tiró la mierda sí me dice no 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 cuánto respeto no lo tuteabas al gallego Cupeiro no ahora lo tuteo antes no no era mira cuando yo fui a las primeras carreras este las mesas estaban ellos estaba Bordeu estaba el gallego estaba Nene García Vega Marito García Gastón Perkins todos esos tipos yo corro una a dos digo listo ya me van a dar pelota entraba ponele y decía ¿qué tal? buenas tardes mirá ni bola nada que sentate que no ni cinco de pelota eran te aceptaban a partir de que vos mejor dicho conmigo a partir de un tiempo que vieron que efectivamente que era corredor que no estaba transitoriamente me incorporaron de a poco este no no era como a lo mejor es hoy que es distinto inclusive gané mi primer carrera dije ahora me van a tener que dar bola y también entro al hotel de no sé creo que Chivilcoy que era la vuelta de Chivilcoy que era la carrera siguiente a la que yo había ganado el 25 de mayo y Gastón Perkins en la puerta ¿qué tal Gastón? me miró como diciendo ¿este quién es? pero la puta gané la anterior viejo me gané antes a ver gracias me daban bola después ya con el tiempo así terminé siendo íntimo amigo de todos ellos muy amigo muy amigo de Gastón de Gallego contame empezamos a hablar algunos momentos tenemos algunos recuerdos algunas fotos del bicampeonato con Ford esto es en el 77 y en el 78 dos veces campeón ¿no? sí ¿qué recuerdos tenés? porque es un momento importante clave ahí das mostrás al mundo automovilístico que venís para quedarte para instalarte yo estaba en el equipo Ford con Gradassi este bueno ¿vos no viste quién era la que estaba al lado de Gradassi? no no me fijé este ¿quién era? Adriana Salgairo ¿qué recuerdos tenés? porque es un momento importante clave ahí das mostrás al mundo automovilístico que venís para quedarte para instalarte yo estaba en el equipo Ford con Gradassi este ¿vos no viste quién era la que estaba al lado de Gradassi? no no me fijé este ¿quién era? Adriana Salgairo ¿y qué hacía Adriana Salgairo? estaba ahí la mandé en cana con la edad ahí se pudo ahí está ¿es Adriana Salgairo? sí está desmejorada le hizo bien la verdad bueno yo estuve en el equipo Ford del 73 al 79 en el año 78 vengo peleando el campeonato con Gradassi para mí Gradassi primero que era el piloto número uno aparte era el número uno en serio porque la experiencia manejaba sabía era mecánico y yo siempre decía no le voy a ganar nunca este viejo y ya en el año 78 le digo ya tengo claro cómo te voy a ganar porque vos vas a envejecer antes que yo y te vas a retirar y voy a ganar porque no hay otra posibilidad y ese año llegamos a la última carrera del año prácticamente empatados en los puntos del campeonato que ganaba el gran premio del sur que fuimos que fuimos hasta Comodoro era el campeón y y yo iba ganando y rompía algo y me pasaba a ganar él y lo reparaba al auto y seguíamos corriendo o sea un gran premio de esos largos porque en la etapa anterior era Esquel-Comodoro cruzar toda la Patagonia Torripio salvo los últimos 200 o 300 kilómetros que eran de asfalto y las cubiertas que teníamos que los dos teníamos exactamente la misma cantidad de repuestos de las mismas condiciones ¿no? habíamos llegado ahí y no teníamos cubiertas nuevas como para pretender hacer toda la etapa entonces el equipo decide que donde termina el ripio estaban los auxilios para cambiar las gomas traseras que los dos autos tenían una goma al 50% así que la decisión era parar y ahí él ya me llevaba tres minutos entonces yo averigüé quién había abandonado en la etapa anterior y me enteró que había abandonado un amigo mío un Ford que se yo lo fui a ver le digo ¿vos abandonaste? sí ¿no tenés dos gomas nuevas? sí me dice yo te las compro porque yo estaba haciendo esto fuera de lo que era el equipo la decisión del equipo ¿solo vos? yo solo me compré las gomas las armé las pagaste vos de tu bolsillo para que yo este dudé bastante ¿no? pero bueno pero con esas gomas yo no paraba a cambiarlas yo seguía derecho y le ganaba recuperaba los tres minutos y le ganaba por tres más y efectivamente llegué al asfalto el equipo estaba todo preparado yo las cambié antes de largar las gomas estaban esperando para que pares ¿eh? estaban esperando a ti para que pares claro este pasé un ciclo de pelota así que dije listo le gané el gran premio a este viejo ¿vos podés creer que se me explotó una goma a 50 kilómetros más adelante? explotó se rompió no era que estaba gastada no se me explotó la goma así que yo venía adelante en el camino o sea él largaba atrás mío y yo pasé mi auxilio sin cambiar las gomas y él paró a cambiar las gomas este obviamente se largaba cada un minuto cuando yo paro con la goma reventada teóricamente al minuto más el tiempo que él había tardado para cambiar la goma tenía que pasar así que yo me senté en la banquina listo yo a este viejo no le gano nunca más en la vida compré dos gomas nuevas pensaba y mi acompañante gritaba y me decía dale saca el gato vamos a cambiar la goma no le digo no listo abandonado lloraba no hay forma esto no tiene solución y vino y se sentó al lado mío pasa el minuto digamos pasamos de diferencia pasan tres minutos cuatro minutos cinco minutos me dice no sé si no te das cuenta dice que no viene el otro ¿cómo? y ya tendría que haber pasado capaz que rompió algo le pasó algo ahí salí a fondo a cambiar la goma para esto había estado cinco minutos sentado sentado salí a fondo sacamos la goma de adentro sacamos la goma rota cambiamos cuando estamos terminando que me estoy subiendo el auto pasó había roto él había roto dos gomas dos gomas dos gomas antes de llegar al auxilio a cambiarla o sea paró la cambió volvió a romper otra paró la cambió después paró y cambió las dos en el auto mira todo lo que había hecho y yo sentado en la banquilla ¿y quién ganó? gané yo porque faltaba una etapa y la última etapa era una exhibición prácticamente de 40 vueltas en el autódromo una cosa rarísima un auto de un gran premio golpeado gastado roto adentro de un autódromo y yo le tenía que sacar tres vueltas para ganarle ¿se la sacaste? no le decía yo le decía te la saca tres vueltas ¿por qué no la saca tres vueltas? bueno el tema es que él rompe el motor y como yo iba ganando o sea largamos y yo no lo veía él él rompe el motor y escondió el auto porque si yo no lo veía yo seguía a todo o nada a lo mejor rompía yo también y el campeón era él que inteligente que verdaderos que combatientes por Dios no puedo decir otra cosa que historia que pilotos Juan vamos al corte y vamos a seguir charlando hay más recuerdos si me queda tiempo después si me queda tiempo ojalá que tengamos un ratito no miro a los chicos de acá de la producción que están todos disfrutando el programa voy a charlar algo de Fórmula 2 europea porque era una fórmula más rápida que la Fórmula 1 inclusive vamos a seguir en un ratito con Juan Mario Traverso quédense hay más recuerdos más historias que maestro bueno me había quedado pendiente gracias a los chicos a la producción que me permite charlar un poquito sobre una etapa de tu vida que no todos olvidamos y que ha sido muy importante que es la Fórmula 2 europea para los más jóvenes contale que era la Fórmula 2 europea una categoría que duró muy poco y que sin embargo era más rápida que la Fórmula 1 o no es así Juan la Fórmula 2 del año 79 que fui yo a correr ahí hay fotos mira de los monopostos este era un March Hart motor Ford Cosworth y este por el reglamento que había en esa época en muchos lugares era más rápido que la Fórmula 1 de hecho hacíamos entrenamientos a veces había pruebas donde probaban las dos categorías juntas para que vos te ubiques era la época en que Fittipaldi tenía el equipo Copersucar de Fórmula 1 este y yo me acuerdo porque lo pasé y no lo podía creer en ese entrenamiento esta es una categoría que yo desconocía totalmente a raíz de que Ford en la Argentina retira su equipo oficial del automovilismo y no tenía otros modelos para otras categorías este yo voy a hablar con el presidente de la compañía a ver que podía hacer y el presidente de la compañía me dijo elegí lo que vos quieras hacer la compañía te va a ayudar y digo me voy a correr campeonato europeo de Fórmula 2 ¿cuánto daban estos autos de Fórmula 2? ¿cuánto daban en velocidad? eran autos de 300 kilómetros al fondo de las rectas como anda hoy en Fórmula 1 280 290 kilómetros el automovilismo de esa época era más potente que la actual los tiempos de vuelta hoy son más rápidos por toda una tecnología Juan ¿es acá donde una mañana te levantás con lluvia y te volvés porque dijiste acá no se corre? sí la primera carrera ¿cómo fue? el automovilismo argentino no corría con lluvia salvo las carreras de ruta ¿no? claro pero adentro de los autodromos no se corría y amanece diluviaba ¿no? en Silverstone en Inglaterra que era la primera carrera que yo iba a correr con este auto y había probado muy poco dije menos mal digo se suspende así tengo más tiempo de probarlo entonces le digo al equipo le digo qué lástima que llueve sí en el idioma de Tarzán mío ¿no? bueno sí me dice sí le digo ¿y cuándo se hace la carrera? le dice dentro de un rato le digo ¿no la suspenden? no ¿por qué? me dice le digo está lloviendo le dice acá llueve siempre como diciendo esto y qué pasa y y ahí me enteré digo debut y despedida porque si estaba arriba de la pista lo poco que había andado con la pista seca andaba con lo justo digo con la pista mojada me rompo la cabeza dos días antes o tres días antes cuando había salido por primera vez a la pista con ese auto no completé la vuelta me pegué una piña me sacaron los bomberos de adentro porque me equivoqué de circuito ¿cómo te...? me equivoqué o sea yo no te dejaban circular no te dejaban andar pues yo salí a la pista y venía yo había visto el plano del circuito pero el plano del año treinta y había un curvón que para mí existía como curvón antes de entrar a la recta principal este no se usaba hacía treinta años ¿no lo tomaste por plano? no era por ahí me hice polvo los tipos no entendían no lo podían creer ¿y cómo te fue con lluvia? con pista mojada y fue bastante mira fue una anécdota también yo largaba último último o sea había cuarenta autos largaban los mejores veinticinco yo estaba veinticinco y veinticuatro estaba divina gálica digo si me gana esta mina no corro más este decía para mí ¿no? y tomé la precaución de medir cuántos metros había del final del paredón hasta la curva uno porque digo no voy a ver nada ¿no? así que cuando largué yo largaba al lado de la pared digo cuando se acaba el paredón a los trescientos metros estaba la curva uno de Silveston que era fondo pero no lloviendo ¿no? no bueno largué no veía absolutamente nada veía solo la pared hasta que se acabó la pared digo bueno por aquí medí más o menos digo por acá es ¿no? y doblo y no estaba o sea doblé cincuenta metros antes agarré el pasto y empecé a hacer trompos y trompos y trompos no paraba nunca el auto y caí en la pista de nuevo quedó toda la neblina de la punta digamos de los autos allá lejos digo bueno por lo menos no tengo nadie al lado y empecé a andar completo la primer vuelta y veo cuando llego a la a la misma curva esa que yo doblé antes lleno de de ambulancias y digo se habrá ido alguno que se yo en realidad se habían ido en la alargada los de la tercera fila yo ni me enteré yo venía octavo atrás mío venían todos los demás tratando de pasarme yo ni sabía que venían porque no los veía para atrás cuando pusieron bandera roja en la otra vuelta y se bajó el agua digamos la neblina que produce el auto empezó a bajar y yo veo por los espejos lleno de autos atrás digo ya me sacaban la vuelta estos tipos y no yo los había pasado cuando corté camino por el pasto que quedaron todos atrancados y no se acción venía octavo ahora que maestro Juan no puedo dejar de decírtelo Juan la verdad que escuchar estas historias estas anécdotas cuánta cuánta historia cuánta sapiencia cuánto cuánto heroísmo en poder medir medir la pared hermano qué bárbaro la verdad que me emociona realmente estar acá charlando con vos Juan quiero que compartas este tape con nosotros y que nos cuentes un poquito de esta persona después de escucharla yo trabajaba con el pato morres y tuvo un accidente o sea que le costó la vida a Osvaldo y bueno quedó todo parado y vino Juan Marío y compró el colectivo los motores el camión la caja todos los repuestos y yo fui en el inventario en la mudanza y así empecé con Traver yo no lo conocía al flaco directamente lo conocía de esta donde empecé me parecía imposible de la manera que trabajaba él porque es un profesional de este tipo un adelantado pero lejos del automovilismo me las exige en todo o sea es el uno en todo te digo desde el lugar que tenés que elegir para estacionar a nosotros nos puso en la cabeza que todo tenía que ser lo mejor con infinidad de cosas que bueno con el tiempo fueron surgiendo y bueno y hoy hace 13 años que trabajo con Traver así que mirá si a este rato que estoy es loco te putea te putea un millón de cosas pero que es un gran tipo caro González lo compraste a él también venía en el paquete tipo bárbaro todos dicen lo mismo que sos muy exigente que sos muy exigente todo tu equipo lo dice la gente que te conoce y bueno pero la base de la estadística digo yo es esa yo me exigía a mí mismo de una manera tal que no no toleraba que el resto que estuviera conmigo no hiciera lo mismo aparte era fundamental que tuviera la camiseta para mí el automovilismo la gente que trabaja con vos tiene que ser hincha tuyo las promotoras que están alrededor del auto tienen que ser hincha tuyo no puede ser hincha de Hortelli porque me quiere decirte ¿por qué no te vas con Hortelli? ¿te das cuenta? es un equipo y si hay uno que no es hincha tuyo el equipo fracasa y bueno me exigí y yo tuve una una frase que dije durante toda mi vida a toda la gente que trabajaba conmigo ahí va el pitito a través del canal yo le decía todo mi equipo siempre nos reuníamos o vienen a comer o a celebrar que habíamos ganado lo que sea pero antes de cada carrera con la estrategia ¿no? y yo decía no se olviden de esto ustedes pueden hacer absolutamente lo que quieran todo lo que se les dé la gana vengan a la hora que quieran váyanse a la hora que quieran armen el auto como quieran hay una sola cosa que no pueden hacer ser más pelotudos que yo y me fue bien Juan pista mojada fórmula 2 no veías nada ruedas pinchadas te jugabas la vida en cada una de las competencias ahora ya en una etapa más profesional hacia aquí ya hacia los 90 nunca pasó a ser un juego esto de correr para vos pero vos acostumbrado a las grandes batallas o sea esto que te ocurre en roca se te prende fuego el auto la imagen para los que no somos entendidos del automovilismo es que vos corriste con un auto prendido fuego incendiado que estabas adentro con las llamas que te tomaban y vos seguías adelante ¿cómo fue eso? ¿cómo se te ocurre terminar una carrera con el auto en llamas? Grada, sí ahí está vamos a empezar a ver imágenes Grada, sí una de las primeras cosas que me dijo fue mientras ande el auto vos manejalo solamente dejá de mover las manos y los pies cuando esté totalmente quieto detenido sin hacer ningún ruido bueno me dice yo soy de los que lo sigue acelerando y bueno le digo habrá que ser así y por eso no paré y no paré esa y no paré tantas otras ¿pero tenías fuego dentro del auto? y poco pero no del lado mío porque era del lado izquierdo el fuego estaba del lado izquierdo y yo lo veía por los agujeritos del piso pero adentro se estaba prendiendo la pintura ¿pero aún no tenías miedo que explotara el auto? no, no, no no, no explota ¿no exploto? faltaba algo también en tu vida que era ganar en tres ruedas ganaste una goma que no existía también tres ruedas Juan la primera época de este equipo había un problema con las masas traseras y cada rato se salían las ruedas me acuerdo que Víctor Rosso era el director del equipo este y le dije esa fue la primera vez después se me salieron dos o tres veces más y le dije Víctor yo prefiero que el auto ande despacio que falle pero me molesta que se le salgan las ruedas no habrá una posibilidad que no se le salgan mal las ruedas me miraba ¿no? pero hay cosas que son que se te corte la dirección decime que no se lo dijiste con este tono así lo dije en serio en serio se lo dijiste me dije Víctor otra vez se me salió una rueda le digo no habrá una posibilidad que no se salgan mal las ruedas le digo ¿por qué? este jode bueno te pasó bueno ganaste también en rally ¿por qué tenías ganas de probarte en rally? el rally es una disciplina dentro del automovilismo que este yo la comparo con el golf vos corres contra la calle corres contra la ruta corres contra la montaña y en el golf vos jugás contra la cancha o sea tu rival es la cancha y acá tu rival es la cancha no son los otros y tiene la particularidad de la improvisación porque vos venís con un navegante que te viene leyendo la hoja pero vos vas resolviendo sobre la marcha todo lo que va apareciendo porque si bien tenés una hoja de ruta que te marca un vado con agua vos no sabés si ese vado está como el día que hiciste la hoja tiene un metro más de agua entonces vos venís resolviendo sobre la marcha y a mí eso me gustaba o sea no tuve la posibilidad de correr todo lo que me hubiera gustado en rally pero corrí mucho en rally me fue bien gané un mundial o sea la categoría mía este y me fue muy bien a mí me encantaba ¿qué te pasó con un navegante? navegante es clave para el piloto de rally te va cantando todo lo que pasa ¿qué te ocurrió? ¿cierto? que le pegaste una cachetada a un navegante nada no, sí pero él también me pegaba o sea éramos muy amigos ¿no? y estábamos corriendo el mundial del 88 y vos arrancabas a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estar escuchándolo todo el tiempo en el intercomunicador este ya llega un momento que te cansa y vos o sea te vas agotando ¿no? y te y te grita y te y de acuerdo al tono con que te va cantando la hoja del ritmo que vos vas llevando ¿no? entonces este por ahí el que viene hablando también se cansa entonces este yo suponete que escuchaba y sube y baja a fondo con izquierda de 2 y una cosa es que te lo leas y otra cosa es que te lo grites y lo gritas como que vos venís más rápido y este ya estaba agotado entonces yo venía y subía a fondo digo ¿estabas asustado? y digo ¿por qué me llevas despacio? porque él te marca el ritmo vos ¿no? con el tono claro ¿por qué me llevas despacio? yo no te llevo despacio bueno digo seguí leyendo la hoja pedime por favor no te pido nada por favor seguí leyendo la hoja le metí un bife y me metí un bife bueno en el medio de la delicia sí, sí bueno pedime perdón me decía bueno le digo perdoname bueno está bien seguí leyendo seguimos nos acompañan después del corte con este programa imperdible con Juan Mario Travers homenajeando tributando a este maestro de nuestro automovilismo ya volvemos en un minutito bueno vos venías de ser campeón en TC2000 en el 90 91 92 93 pero en el 95 se produce un hecho histórico sos campeón en el mismo año en las dos categorías 405 en el TC2000 y con un chevrolete en el turismo carretera me imagino que habrá sido para vos también un hecho interiormente histórico y si fue de hecho creo que nadie logró dos categorías profesionales ganar este profesionales de ese nivel ¿no? de categorías top y con el mismo equipo yo tenía el mismo grupo de gente que trabajaba en el TC y en el TC2000 o sea esa misma gente el domingo bajaba todo lo del TC fabricaba todo armaba todo cargaban y salíamos que equipo espectacular que barba que equipo sos el segundo piloto más ganador en la historia del turismo carretera detrás de Juan Galvez que tiene 9 pero tenés 6 95 96 y en el 97 conseguís el tricampeonato también lo llevas en tu corazón el turismo carretera fue importante para vos conseguir ese tricampeonato los 6 títulos en total y si el turismo carretera es una categoría muy especial es una categoría que es la más antigua del mundo no hay ninguna categoría que cumpla como esta este año 70 años lo único que me preocupa es que yo corrí la mitad de los 70 y y tiene una tradición que cuando vos ganás en TC o ganás los grandes premios de antes o cosas por el estilo los jóvenes de hoy piensan que esto convoca al público hoy y antes no y antes este y fue siempre igual el automovilismo en una época estaba estaba a la par del fútbol cuando yo empecé no había televisión pero los títulos el título principal de de los diarios de la primera plana era o o el resultado del partido o quien ganó el gran premio o quien ganó la etapa era de se medía de esa forma y después bueno el fútbol se profesionalizó antes que el automovilismo y hoy el fútbol es lo que es me hablabas de equipos me hablabas de lo que son los trabajos en equipo yo creo que esta persona ha trabajado muchos años con vos nos cuenta algunas anécdotas él y después me vas a hablar vos de este otro que en lo suyo me parece que es un poco traverso ¿eh? número uno vamos a verlo hizo un clip el automovilismo después que lo conoce el flanco traverso trajo un montón de ideas este que las trajo y las inauguró él pero después luego gracias a Dios el resto copió y copió bien yo creo que fue el uno de los pioneros de los cambios del automovilismo media hora después de las pruebas siempre bajó loco o nervioso entendíamos que es lo que tenía el auto y bueno gracias a a esas sugerencias que nos hacía se corregían tal es así que cuando te decía que algo se iba a romper se rompía sensibilidad capacidad manejo todo eso fue realmente admirable tal es así que en cinco años que estuvo con nosotros este ganó siete campeonatos como corredor es excelente mientras está en el auto abajo del auto es terrible terrible inaguantable es inaguantable ¿qué vas a hacer ahora Juan? ¿yo me voy a quedar en el truco? un tipo espectacular un tipo un trabajador incansable hábil pedersoli pero yo te voy a contar algo que no tiene nada que ver con los resultados que tuvimos usted se cuando vos le das marcha si están inundados de nafta porque la bomba estuvo prendida o algo o bien sale una llamarada por el escape o bien sale por el carburador yo estaba sentado arriba y y él se asoma al carburador le saca la toma y empieza a mirar el carburador adentro y se le ocurre mirarme y decirme no le des marcha y yo no sé si se nota que tiene como un postizo ¿está quemada? no no ¿no? no 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 decime que no le quedó hasta acá se lo quemé y salió la llamarada y le quemó la mitad del quincho no bueno no me habló no te habló mucho no me hablaba antes tendría que haber hablado más no me hablaba pasan dos tres carreras ya se le había pasado y se apoya arriba de la trompa del auto a mirar la toma del carburador la toma dinámica para ver si estaba centrada dentro de con el carburador adentro ¿no? obviamente si vuelve a marcha el fuego que sin la toma sale para arriba con la toma sale para adelante y le di marcha otra vez y lo quemé de nuevo pero con razón dices intratable debajo del auto pero bueno este hombre es uno de esos tipos con esa capacidad y esa no sé cómo decirlo porque alguien que está 30 días con una piedra limando una tapa de cilindro 8, 9, 10 horas por día y en el último minuto la perfora y se va a la cámara de agua y automáticamente la tira y empieza de nuevo y sin que se le mueva nada yo como el taller por ejemplo si a mí me pasa una cosa de esas tenés que tener una son artesanos Juanes exacto este es uno de los mejores artesanos uno de los mejores que tuvo la era de la que estamos hablando del automovilismo 30 días buscando la perfección de una pieza en el día 30 se pasa un milímetro la tira y vuelve a empezar y vuelve a arrancar como si nada hubiera pasado es como el equipo de mecánicos que termina en el último minuto de armar el auto para cargarlo que son las 2 de la mañana y dicen bueno listo dale marcha y le dan marcha no levanta presión de aceite por algún y con la misma este forma que estaban trabajando empiezan a desarmar a cambiar el motor otra vez como si nada hubiera pasado eso yo no lo puedo entender que laburen 24 horas dos días una semana y después no le levanten presión de aceite no puede ser no puede ser cuando vos lográs tener un equipo así y que no se esconden entre ellos y todos trabajan para tener los resultados así es que es un ejemplo esto me tomo un segundito para decirlo incluso para nosotros como equipo de trabajo yo me siento un poco el corredor el Juan María Traverso de este programa este programa tiene por lo menos 15 días de trabajo por capítulo por entrevista más a veces y acá yo vengo y sigo y como yo llamo hago surf sobre los tapes sobre los mensajes y te juro Juan que es un gran mensaje el que nos dejas a nosotros me tomo este segundito para decirlo es todo un equipo para que nosotros corramos el auto en este caso yo hago el programa y vos corras el auto que bueno tomarlo en cuenta así pero tenés un buen equipo gran equipo gran equipo artesanos que tampoco hay más en la televisión soy el más perpetuo del equipo quiero que veas a esta otra persona a estas dos personas creo que son el presente y el futuro y también hablan de vos mirá el flaco es completo tiene de todo y siempre teníamos la duda de que por qué nos ganaba hasta que bueno en un momento llegamos a compartir el equipo Honda empecé 2000 habilitaron la pista y el flaco ni estaba en los boxes salía a pista y al ratito llegó mandó un pucho y salió y ahí nomás ya enseguida no sé si hizo el 1 o estaba ahí igual o mejor que yo entonces creo que a mí me sirvió muchísimo porque también hemos aprendido la forma de ser de cómo trabajar arriba y abajo un auto bueno en mi época más de chiquito mi mayor admiración por Traverso era porque yo prendía la televisión para ver carreras de autos y Juan María estaba siempre al tope de las clasificaciones liderando carreras ganando campeonatos entonces cuando era chiquito siempre buscaba a quien ganaba ¿no? nos encontramos en una carrera de Trelew él con el Pau y yo creo el 405 y yo con una sierra largando en primera fila y bueno le gano la largada y en la tercera vuelta por ahí que nunca nos hemos puesto de acuerdo él dice que él tenía razón yo sigo sosteniendo de que yo tenía razón y bueno nos tocamos y en definitiva terminó él con el auto en las bardas no sé como que le llaman la montaña así de costado y no me olvidé nunca más esa carrera se puso como loco las cosas que me dijo mi vieja en ese momento nos acompañaba porque teníamos un equipo de fórmula y lo andaba buscando por los boxes por las cosas que me había dicho pero bueno ha dejado un referente para mí el más importante a nivel nacional por todo lo que ha ganado por todos sus campeonatos y creo que todos queremos los que estamos hoy en día compitiendo queremos llegar a ganar lo que algún día ha ganado Juan María creo que el automovilismo ha cambiado mucho y es un referente que va a quedar por mucho tiempo en cuanto a estadísticas a carreras y a campeonatos así que va a ser muy difícil llegar a él cuando corrimos una serie en Pomodoro Rivadavia yo corrí bastante tiempo delante de él no me podía superar y faltando 4 o 5 vueltas me pasó terminamos quinto y sexto la carrera o quinto y séptimo y lo felicitó me dijo bien pendejo me felicito dale tranquilo que tenés mucho por delante y fueron palabras que no me las voy a olvidar nunca por lo que significa él para mí adentro de una pista sí las cosas que le dije a Gurí bueno como piloto completo hoy en día es el mejor corredor que hay Matías es el que más futuro tiene hay algo que igualmente ellos no van a poder hacer porque vos fuiste campeón en la etapa romántica del automovilismo y fuiste campeón también en la etapa profesional porque vos hasta hace poco corrías y era la etapa ya profesionalizada con marcas con sponsor con esto con aquello ellos no van a poder medirse en la época de Gagasi y toda la gente no, no y este sistema actual no no le da la posibilidad de correr 35 años ¿por qué no? y porque hoy en día el piloto cuando pasa a tener un costo elevado dentro del equipo el equipo lo reemplaza o sea es difícil de explicar esto pero el automovilismo actual ha perdido gran parte de ese peligro y de ese riesgo de ese deporte de alto riesgo que era con lo cual hay una cantidad de corredores importantes y buenos que como no existe más o por lo menos de la forma que existía la parte peligro la parte riesgo el coraje desapareció el automovilismo si tiene algo que es fundamental es el auto sí pero el piloto también claro y hoy el piloto está desmerecido de alguna manera en el próximo bloque van a escuchar a verdaderos especialistas de automovilismo hablar de Juan María Traverso preguntas de los chicos están estudiando comunicación producción dirección y un lindo momento que vamos a vivir junto a la gente del EFOR no se vayan que hay más con Juan María Traverso está por ejemplo la que le ganó a Gairó en Pihué está la que ganó con el auto prendido en fuego que son íconos pero hay una que me llamó la atención de la forma en que él la disfrutó y que pude verla en persona que fue la carrera de Rafaela con Luis Di Palma cuando compartían el mismo motor y el mismo chasista una carrera en Rafaela en la que Traverso de alguna manera fue su escolta cuando Luis Di Palma después de una época de sequía en Victoria volvió a ganar el turismo de carretera y fue una ovación y pude presenciar el momento del abrazo entre Traverso y Luis Di Palma y es un momento sublime Juan María está entre los cinco mejores pilotos de la historia del automovilismo deportivo argentino corrió en cuanta categoría había en la República Argentina ganó en todas y fue campeón en todas eso lo marca indiscutiblemente como uno de los grandes pilotos de la historia y uno de los últimos ídolos que tuvo para mí Rubén Luis Di Palma y Juan María Traverso fueron los dos últimos ídolos que entregó el automovilismo deportivo argentino ahora son populares conocidos pero ídolos eran ellos qué interesante lo que plantea Leñani porque habla de diferenciar ídolos de popularidad y es cierto eso populares hay muchos ídolos fueron ustedes fueron el loco y vos los últimos lo que pasa es que la popularidad te la da no el automovilismo muchas actividades te dan la popularidad la gente detecta algo en esas personas populares famosas que hace que lo transformen en un ídolo o sea simplemente alguien conocido y eso no se fabrica o sea yo por lo menos a mí nunca me convencieron que yo tenía que admirar o no a alguien y lo admiraba y no sé por qué si me preguntás este admiro a alguien este deportista este y y no sé por qué porque en definitiva te transmite algo de alguna manera pero no sabes cómo los chicos estudian periodismo comunicación dirección producción y tienen algunas preguntas para hacerte Juan hola buenas noches soy Ignacio Castro Rico y quería saber si si nos podrías contar la anécdota de cuando conociste a Alfredo Yabran yo estaba en 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 Pinamar y había comprado de una camioneta que no sé si no era la primera o la segunda que había entrado al país ¿no? o sea eran raras y y estaciono al lado de otra camioneta entonces este viene una persona y me dice que bárbara esta camioneta ¿no? si le digo una camioneta espectacular me dice lástima que es gasolera y en la arena no funciona no funciona digo si funciona no 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 dice con el peso que tiene y motor gasolero digo no no anda bien en la arena no bien anda la mía me dice que naftera que más liviana mira le digo yo engancho con una soga tu camioneta y te la llevo hasta los médicos y te la traigo de vuelta siempre tan amable uno ¿no? y y me dice no no me dice digo mire hagamos una cosa acá tiene las llaves vaya denle una vuelta pruévela y yo me llevo la suya yo vivo en tal lado este cuando termine de probarla venga y se la cambio y se llevó la camioneta la probó volvió con toda la familia este tomó unos mates y ese era Alfredo Jabral yo lo conocí así en ese momento buenas noches Alejandro María del 1 a 10 ¿qué puntaje le pondrías a Marco de Palma como piloto? me tendrías que haber agregado el 0 le tocó una época mala porque hoy en día hay que saber manejar y él tiene más coraje que saber manejar y el coraje hoy no define mucho si él hubiera tocado la época anterior la que le tocó al viejo hubiera andado bien ahora no porque maneja mal mal no sabe manejar no debería tener registro tenemos una pregunta más ¿hay una pregunta más? ¿sí? hola ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Yael y mi pregunta es o quizás quisiera saber la opinión de usted ¿cómo manejan hoy en día los argentinos y sobre todo cómo manejamos las mujeres? buena pregunta los argentinos son muy hábiles con el volante y demás pero manejan muy mal manejamos muy mal extremadamente mal somos el peor país para conducirnos por la calle y las mujeres manejaban bastante bien eran correctas cumplían con las leyes de tránsito o sea pero los hombres logramos empeorarlas y ponerlas como nosotros así que lamentablemente manejamos muy mal cuesta lo que ustedes ven todos los días un récord atrás del otro yo viajo mucho y veo como se destruyen familias en un segundo o la ven por televisión la vemos por televisión pero creemos que a nosotros no no es mi caso a mi me salvó la vida las medidas de seguridad y te voy a decir un secreto la que me salvó la vida de verdad fue mi familia y mi nieta yo con tal de verla vuelvo despacio atadito cumplo con todas las normas de tránsito nada más que porque quiero volver a verla ese es el secreto este no me imagino a Paula o a Manuela diciéndole a mi nieto o a mi nieta este el abuelo no viene más se fue en la trompa de una escania estampillado por animal no me entra en la cabeza así que por ese lado la encontré mirálo Juan mirálo vamos a ir cerrando el programa queremos un bloque más y vamos a ver un momento emotivo con la gente de Hereford en un segundito dale fue una mañana que en el circuito de la barría el flaco tenía que largar la segunda serie la primer serie perdón yo largaba la segunda serie entonces me iba a desayunar al micro de él que estábamos pegados llego al micro como todos los días que vamos a desayunar estaba el carro con el mate la factura y el flaco que viene de la pieza con ropa de civil eran 8 y media de la mañana las 6 y las 9 entonces le digo ¿no te cambias? nada después me cambio tomamos mate se hicieron las 9 de las 4 viene el director deportivo le dice Juan María son las 9 de las 4 entonces tengo que ir a pista entonces ya voy y se sienta delante mío en la mesa que estábamos ahí desayunando y me dice apura toma el mate dame el mate ¿yo qué? ¿no voy a correr? no si no tengo no corro más me dice está bien le digo esto se va a abrir le voy a dar el mate y me mira y me dice ¿vos correrías si no tenés ganas? no le digo bueno yo no tengo ganas y no corro le digo le pasaron muchas cosas muchas injusticias juntas estaban las cosas para que para que él tomara esa decisión y justo con el peor estaba sentado tomando el desayuno ¿por qué? porque a este le falla no viste fue tal cual le digo no, no tengo más ganas voy a correr me dice como si fuera lo más normal no es normal no, no es normal no, tampoco es normal que te diga ¿cómo? que no corres más ¿cómo? ¿vas a dejar ahora? no, no tenés ganas no, no corras no es normal digo ¿vos tenés ganas? yo sí dice voy a correr la siguiente qué rara esa charla pero bueno esto es así todo es así pensando no me digas que fue en el momento no, no, no y todavía sigo dando explicaciones yo estaba hablando con dos sponsors para el año siguiente estaba hablando con el equipo de una marca nueva de un equipo nuevo un auto nuevo el día antes no es que esa gente vino y me dijo decime vos me cargaste y ayer me agarraste para la joda no, ayer pensaba que que todo seguía y hoy dije que no tengo más ganas que listo hasta acá llegué y todavía no me creen alguno Juan sinceramente ¿pasó algo? ¿tuviste alguna 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 sensación fea? ¿se te fueron las ganas como le puede pasar a cualquiera? ¿ocurrió algo más o no? todos los problemas de abajo existieron toda la vida o sea los problemas que hay para poder correr para poder ganar son comunes a lo largo de los años y seguirán siendo los mismos más profesionales menos profesionales pero eso va a seguir existiendo y hay que saberlo manejar y tolerarlo y yo sabía manejarlo y lo toleraba y me peleaba y me lo descargaba pegándole al auto puteando lo que se acabó es las ganas de competir y y yo este tuve la suerte de poder correr todo el tiempo que quise tener buenos resultados tener una estadística bárbara y encima tomar yo la decisión no el médico que me dijo viejo la licencia no se la doy porque usted está hecho pelota no puede correr más o que no tengo los medios para armar un auto o nadie me da un auto para correr nada estaba todo perfecto además Juan la sensación que nos queda a todos es que se cumple una vez más lo que pasa con los grandes ídolos le pasó a Maradona le pasó a Vilas te pasa a vos que no no se sienten cómodos con este sistema que es un sistema que es un sistema igual que reina en el fútbol en el tenis en el básquet en el automovilismo vos no estabas cómodo tienen todos en el fondo su corazón algo de revolucionarios que que los incomoda incomoda a los que están alrededor y te incomoda a vos me parece nos metimos en la generación que no correspondía o sea yo arranqué con la generación de los que vos viste Gallego Cupraero todos ellos y terminé prácticamente corriendo con el nieto de Luis de Palma claro me meto soy un infiltrado dentro de la última generación o sea corrí demasiado sí sí por ahí pasa no pasa por el oficio de manejar el auto yo el otro día en el autódromo de Buenos Aires se corrió acá este que fui este en un momento dado estaba era un diluvio que se hacía que se suspendía que se corría y yo estaba con un grupo de amigos este este y me dice y me dice ¿qué opinás se correrá? y yo le digo se va a correr y y vos qué harías me dice correrías como preguntándome vos correrías en estas condiciones o no pero yo arranqué por otro lado me dice este cuando me preguntan ¿y vos qué opinás? no y yo se va a correr ¿y vos qué harías? digo hoy sí y hoy gano hoy sí me dan tiempo y me pongo un buzo voy y corro y se sigue siendo la misma basura te estoy preguntando otra cosa ¿pero estás convencido de nada más? no, no más en esas condiciones porque porque tengo la habilidad de conocer la técnica del manejo en esas condiciones pero aparte el oficio de manejar no lo perdí el día que le dije a Che Garay este no no corro más no, no perdí el oficio yo me subo al auto y manejo igual claro porque no quiero competir más no quiero ya está ya está Juan para despedirnos ha sido una noche en las anécdotas llena de mensajes si este lo sabemos captar te pido que me dejes un mensaje final algo que te haya servido y te haya acompañado durante toda tu vida alguna frase algo que te haya ayudado lo que tengas ganas de dejarnos pensá que es un programa que se está viendo en gran parte de América mira yo lo que puedo hacer es transmitirte mi experiencia en algo en una sola cosa el secreto está en la pasión que vos tengas para hacer lo que vos haces para estos chicos para estos chicos que estudian periodismo van a triunfar solamente aquellos que tengan la pasión por ser periodista el otro va a subsistir y eso le pasa a todos a los médicos los abogados los profesionales a mí a vos con lo cual este vos seguir con la pasión tuya va a ser el número uno lejos en lo tuyo a vos te lo estoy diciendo a mí me pasión gracias gracias gracias